El pasado viernes, día 19 de agosto, daban comienzo la Feria y Fiestas de las Mesas en honor a su patrón, el Santo Niño de la Bola. Durante todos estos días se han venido celebrando multitud de actividades lúdicas, deportivas y musicales que han contado con gran participación por parte de todos los vecinos y visitantes que se acercan a las mesas con motivo de su feria. Si algo hay que destacar de la Feria y Fiestas de las Mesas es un año más su nivel de participación. Es un pueblo que responde a todas y cada una de las actividades que se organizan desde el ayuntamiento. Bien es verdad que estas actividades se organizan con ellos y entonces es fácil contar con todos para que estas fiestas salgan como están saliendo. Entonces, si algo tengo que destacar es eso, sobre todo, todos los actos que se organizan, tanto actos de algún tipo, de un nivel mayor, como pueden ser los conciertos o las orquestas, como otras actividades deportivas o tal, de un nivel más pequeño, todas se caracterizan por un nivel de participación altísimo. Entonces, pues cuando uno como responsable de organización ve este resultado, la verdad es que se siente muy orgulloso, sobre todo de su pueblo. Y doy las gracias a las mesas y a muchos pueblos alrededor, mucha gente que va a disfrutar de nuestras ferias, pues el nivel de respuesta que estamos teniendo. Como destaca el concejal de festejos de las mesas, es importante contar con todos los colectivos, asociaciones y clubes de la localidad que se implican en organizar todo tipo de actividades. A la vez, desde el ayuntamiento se tiene en cuenta los gustos, demandas y opiniones de estos colectivos y del resto de los vecinos para intentar adaptar la feria a todos los gustos. Cuando yo organizo, junto con mucha gente que me ayuda a organizar la feria, pues es un poco intentar dar respuesta a todos los intervalos de edades, dar respuesta un poco a los niños, a los más jóvenes, a los grupos de gente mayor. Entonces, un poco intentas organizar actividades un poco, aunque son actividades que en todas pueden participar todos, pero siempre hay unas más dirigidas a un nivel de edad y otras a otro. Entonces, intentas no dejarse ningún intervalo de edad para que todo el mundo tenga en qué participar. Entonces, el principal objetivo es ese. Luego, también, al contar con ellos, la verdad es que es fácil, porque ¿qué os apetece? Entonces, ellos te van diciendo, te van ayudando un poco a organizar la feria. Y así lo hago, lo llevo haciendo muchos años y la verdad es que los resultados están siendo positivos. La feria cuenta con los actos religiosos en honor a su patrón, además de actividades muy tradicionales como juegos de bolos, caliche o tirachinas. Además, se intenta también innovar en otros aspectos para hacer la feria lo más atractiva posible. Bueno, nuestra feria es en honor al Santo Ño de Abolas, nuestro patrón. Entonces, por ejemplo, hay un conjunto de actos religiosos, un conjunto de procesiones, que eso marca un poco el devenir de la feria. Luego, hay otras actividades que la verdad es que obtienen tan buen resultado pues que la gente viene demandando las año tras año, ¿no? Entonces, esas actividades un poco también son las que marcan la programación. También intentamos tener algunas actividades novedosas o nuevas por primera vez y también se intentan incluirlas dentro de la programación. Otras, intentamos no repetir siempre lo mismo, pues ir cambiando algunas cositas, porque eso también es importante, ¿no? Porque si no, caeríamos en cierta rutina. Entonces, pues un poco ir conchabando todos estos aspectos. Durante estos días se han celebrado diferentes campeonatos deportivos. Otros todavía quedan por celebrar, que pasan por el baloncesto, el fútbol sala, el ping-pong, el tenis o el ciclismo, hasta el volei-playa. Se ha contado también con un festejo taurino, una novillada mixta que congregó a multitud de aficionados, o el concierto de los supersingles, que nos cuenta el concejal, fue todo un éxito de público. Los dos platos fuertes del fin de semana son los conciertos de Antonio José, ganador de La Voz, el viernes y Amaral, el sábado día 27. A nivel de conciertos ya hemos tenido los supersingles, con un resultado de verdad fuera de lo normal, porque no esperábamos tanto público. Pero la verdad es que los dos platos fuertes a nivel de conciertos están por llegar, que son el viernes, Antonio José, que fue el ganador de La Voz. Un concierto para todos los públicos, bien es verdad que, sobre todo las más jovencitas, son las que más demandan este tipo de conciertos, pero que es un concierto en el que puede sentirse cómodo cualquier persona, porque es un concierto de un chaval joven, recién salido, con mucha ilusión, y creo que está teniendo muy buenos resultados, allá donde está asistiendo. Y luego el plato fuerte sobre todo es Amaral, un concierto el sábado a las 12, es en nuestra pista municipal, es un grupo que no, bueno, creo que solo va albacete, albacete y las mesas, y es un orgullo para un pueblo como el nuestro, con 2.500 habitantes, que tengamos este concierto en las mesas, la verdad es que nos sentimos orgullosos. No va a dar muchos conciertos en España, entonces esperamos un resultado de público, y creo que así va a ser importante. Entonces invitamos a todos, pues a nada, que asistan a este concierto. Antes del concierto, pues tenéis un conjunto de restaurantes, de bares, de paces, que podéis disfrutar de ellos y de la gente de las mesas, que lo vais a sentir muy cómodos. Para mañana también está previsto el concurso popular de Caldereta, todavía quedan verbenas y orquestas que amenizan las noches, y una multitud de actividades que culminarán el próximo domingo con la pólvora fin de fiesta. Durante las semanas están desarrollando un conjunto de actividades deportivas, campeonatos de todo tipo, por ejemplo, de voleiplaya, de fútbol sala, de baloncesto, de todo este tipo de campeonatos, de ping-pong y alguno más, pues que hay gente que, claro, de los pueblos alrededor, pues vienen a participar con nuestros jóvenes, y esto se está desarrollando durante la semana. Luego, pues también tenemos un concurso de Calderetas mañana, por ejemplo, donde todo el pueblo participa con su caldereta, juntamos más de 40 calderetas allí, pues en un parque, todos con música, y la verdad es que lo pasamos muy bien. Ya te he dicho, como he dicho al principio, que la participación es por lo que más destaca nuestra feria. Y, bueno, podría seguir hablando de actividades para los niños, de Chiquilandia, que lleva muchísimos años haciendo esta actividad, que es un conjunto de pruebas mezclando un poco las tradiciones con aspectos más nuevos, como talleres de maquillaje, pero también luego el concurso de sacos, o sea, es un poco... ¿Quién lo organiza? Pues una asociación del pueblo, de madres y de gente joven del pueblo, que organiza esta actividad para que los niños, pues se lo pasen bien. Se llama Chiquilandia, lleva haciéndose, creo que 20 o 30 años. O sea, llevo yo 14 de concejal, y esto llevaba haciéndose muchísimos años antes. Entonces, pues la verdad es que estas actividades son las que hacen que la gente salga de casa y que esté el pueblo activo. Según Pablo Pérez, las mesas siempre ha apostado por llevar a sus ferias, conciertos y artistas de primer nivel, que además de aportar una oferta atractiva, consiguen atraer mucho público de los pueblos de la comarca, que es también uno de los objetivos. Que los vecinos de localidades cercanas visiten las mesas, conozcan el pueblo y disfruten de los actos organizados. Veo gente de Villarroledo en los conciertos, y es algo que me agrada, porque, como sabéis, también trabajo aquí en Villarroledo, y veo bastante gente de Villarroledo y de los pueblos alrededor. Entonces, pues nada, allí estamos, de verdad, con las puertas abiertas y agradeciendo que vayan a visitar nuestro pueblo y que asistan a nuestros conciertos. Por último, Pablo Pérez invita a todos a visitar la Feria de las Mesas y a participar en los conciertos previstos, el viernes con Antonio José y el sábado con Amaral, que presenta su gira nocturna el 2016.